bueno bienvenidos a todos hoy estamos aquí con richard que nos va a contar cómo pasó de 0 a 2.500 dólares al mes trabajando con nosotros en blue hackers si creciendo y emprendiendo su negocio así que richard cuéntanos tu edad de dónde eres ya que te dedicas ok este tengo 24 años estoy en méxico los cabos méxico y pues me dedico a hacer estrategia de marketing para lanzamientos y negocios digitales qué bueno bueno cuáles eran tus problemas obstáculos que intentaba resolver antes de trabajar con nosotros cuáles eran tus frustraciones si antes este mi frustración es que no sabía primero a dónde llegar cuál era el tema de cómo se manejaban los negocios digitales y nos conocía el paso a paso de cómo iniciar en el mundo de los negocios digitales ok no tenías una estrategia para creer en crear y emprender un negocio no así es lo que bueno qué envíos te evitaban ingresar a trabajar con nosotros y qué pensaste al ver nuestros programas pues antes de conocerlos o cuando pensaba que era lo que era una estafa pero una vez entrando a los programas pues vi que la calidad de los programas era bastante alta y sobre todo la el conocimiento que hay dentro con el conocimiento puedes iniciar cualquier negocio y empezar a tener éxito y qué hizo que superar a ese miedo y entrar al programa 1 pues me identifiquen me identifique mucho contigo y lo otro que me hizo este que tu cumpleaños es el 4 y el mío es el 3 entonces fue como ahí la conexión de bueno pues algo tengo con marcos no no me digas qué loco bueno sabía que confiamos un día separado así que qué loco los dos escorpio ahí bueno pero qué metas no económicas has obtenido gracias a implementar el método o sea temas de atracción del ir mejor otro proceso de ventas tu mentalidad que qué tipo de metas has logrado no económicas uno los bits que ahí aprendí a conseguir listo más cualificados el tema de la mentalidad de que no malgastar mi tiempo y conseguir list o precios baratos o sea el vender barato y más que todo eso ok qué bueno qué bueno entonces ahora mismo me contabas que tenías más o menos una facturación de cero y ahora estás en dos mil quinientos dólares mensuales más o menos no cómo te sientes y cómo se dio afectar a tu vida personal pues realmente bastante bien porque cuando volteo atrás o veo cuando inicié que no sabía ni siquiera que era un panel que no era que no facturara o que no facturaba nada y empecé a crear mis soportes empecé a crear oportunidades para mí pues se empezó a ver reflejado en las demás áreas de la vida qué bueno dónde crees que estaría si no hubieras accedido a nuestros programas pues yo creo que estaría en un trabajo convencional trabajando para el sueño de otros eso sí eso sí y bueno dos preguntas finales qué valor en euros dólares le pondrías al programa más de dos mil dólares se podría decir porque sí con la información que está ahí si puedes es aplicable para cualquier negocio no solamente digital sino para también físico bueno y que le dirías a alguien que quiere ingresar pero que tiene dudas que ingresen porque o sea no se van a arrepentir de uno de la información que está ahí que está es bastante completa entonces es muy aplicable que prácticamente con esa información si se ponen este aplicar obviamente a terreno pueden lograr resultados qué bueno richard bueno muchísimas gracias por compartir nuestro caso de éxito espero que si estás en este vídeo te haya servido para confiar un poco más en nosotros ver que tú también puedes obtener resultados y más y que realmente o sea esto no es una estafa es realmente lo que prometemos y te vamos a llevar te vamos a ayudar a llevar tu negocio al siguiente nivel así que te invitamos a ingresar a blue hackers puntocom o asesión bh puntocom para agendar tu llamada de claridad para entender un poco dónde estás dónde quieres llevar tu negocio definir una meta clara y definir un plan de acción claro para llevarlo ahí de la forma lo más rápido posible así que eso sería todo por este vídeo y esperamos en la llamada y